Hola, estás a punto de finalizar tu proceso de admisión. Presta atención, a tu correo te llegará una notificación con fecha, hora y link de conexión. ¿De qué se trata este encuentro? Tendrás una conversación donde podrás hablar de tus motivaciones, intereses y proyecciones futuras. Recuerda, solo queremos saber más de ti. ¡Gracias!